Gobernador, con todo el corazón le quiero hablar el día de hoy, porque créame que quiero agradecerle a usted por todo este cambio que hoy se le ha dado a este hermoso municipio. Sé que es un gran reto enfrentar la corrupción, la miseria, la injusticia y la mezquindad de los conservadores del antiguo régimen. Pero como especialista en el derecho, sabes que la ley es tu espada y la honestidad es tu escudo. Venir a inaugurar más obras importantes y vamos a seguir trabajando, invirtiendo por el pueblo hasta donde humanamente sea posible. Vamos a invertir todo el presupuesto para que vengan a disfrutar de su chiate, y que sea un espacio del que nos sintamos muy orgullosos. Gobierno de Chiapas